MISER CHOQUI MISER CHOQUI MISER CHOQUI MISER CHOQUI MISER CHOQUI Vámonos Último tema ¡Gracias! ¡Bien! ¡Cuchamos los aquí! ¡Sentimiento! ¡Gonzalo bonito! ¡Dice! ¡Oh! Escucha mi amor Lo que te voy a decir, no soy el culpable de que esto fuera así Tú te fuiste, no sé, qué es lo que pasó Alguien te metió, goza, pero eso te lo juro, mi amor Que soy incapaz de un día que cambiarte por otra mujer Dios mío, ayúdame con esta armonía Si ella se aleja, sé que moriría Ay, amor, regresa por favor Es la hermosa, María de Jesús Ya no amamos más Está bien, Paco, Cortero, Corrego, Cadena Venga, Paco, Chicoya, Chivo, Cuarto Toda la patrón, toda la validez, señor Sertán Señor, Corrego, no está ¡Venga! 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 Te sueño y te siento a cada momento Tu cuerpo y mi vida son un complemento Ya no puedo vivir Si no estás aquí Mi agonía ¡Venga! 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 La chica de pelota Que soy un día Y yo un día a cambiarte por otra mujer Dios mío, ayúdame con esa agonía Si ella se aleja, se quiere morir Mi amor Regresa por favor Ya no aguanto más y más Esta terrible solitaria Mi amor Te pido por favor Te pido por favor En mí no hay tranquilidad ¿Cómo se llama? Migo de amor Esta noche Ay amor Esta noche Estamos a fortalecer Te amo a fortalecer Siempre la madre de Chuchito Luqui, Luqui, Chuqui Terrible sol La banda romántica Gracias Nos damos ¡Venga! 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 La caposa en una villa La pista baila ¡Venga la capilla! Anunciando en la lluvia Lo dice El paposo cabezón De Conil, de Capitocha ¡Venga! ¡Venga! Esta chica El paposo salto ¡Venga! ¡Venga! Voy a su mano Ya llegó Con el regalquín Si no estás aquí Diagonia Que te quede Pensando De los púro Mi amor Es un incapaz Es un día Campeón Todos los que faltaron Varios de la capilla Soy de Puebla Con el regalquín Si ella se deja Se morir Ay amor Regresa por favor Ya no aguanto más de nada De lo terrible soledad Es un chocito El mundo es tranquilidad Esas son las promesas del famoso cerdo y su gran amor El famoso chaco 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 Esa es la famosa promesa Esa es la famosa presa Esa es la famosa presa Esa es la famosa presa Un día cambiaste otra vida, mi amigo, ayúdame con estas cosas, si ella te aleja Se quebró mi amor, regresa por favor, ya no aguanto más y más, es terrible solitar A mi amor, te pido por favor, si a mí no hay tranquilidad, si tú conmigo es la verdad Ocho de dos lados, barrio de la campilla, no suena de llegada El cabezón, oye, Pinto, Chalfatti, venga, Pachones, no aguanto más y más Barrio Santiago, Tanto Pepito, ¡wee, wee, wee! Estos dos estijos, venga, cuello, venga, aquí los bandas, que patrón es barrio de la campilla, Santiago La banda presente, el tema es, ayúdame con estas cosas, si ella te aleja La música, el diablo, ya sabes dónde estás Tú te fuiste, no sé, es lo que pasó, alguien te inició, cosas que no son ya No voy a vivir, si no estás aquí, la agonía que te crece, pensando en ti, te lo juro, mi amor Soy incapaz de un día, cambiarte por otra mujer, y los niños me ayudan con esta locilla, si ella te crece Ya no aguanto más y más, si no quiero, esta terrible soledad En mi nuestra realidad, si es un peligro, ya no hay nada Señoras y señores, hoy en esta noche Ustedes van el famoso chulindo, hoy hemos vuelto Terminando el evento, gracias